Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caraballo y aprovecho el vídeo de hoy para mostrarte la gran variedad de aro de luz que ya tenés disponible aquí en la tienda. Como siempre, la diferencia va a estar por las medidas. Por ejemplo, te encuentras con aro de luz con diámetro de 32 centímetros y luego pasaríamos al de 26. La diferencia va a ser el precio y que tenga o no el trípode incorporado. Este, por ejemplo, sale 24 euros y el trípode iría aparte. Los trípodes vienen a salir 12 euros. Y ya este y el cuadrado vienen con el trípode incorporado y son 34 euros. Te digo que todos los aros cuentan con tres tipos de luz. La luz blanca, fría y templada y 10 niveles de intensidad para que puedas regular el vídeo o la fotografía que te saca de forma espectacular. Luego hemos recibido este de colores que además de tener los tres tipos de luz y los 10 niveles, también te ofrece variedad de colores para que puedas generar un ambiente en la habitación que lo puedas poner en color azul, rosa o puedas poner el color que más adecuado te venga. Este que no nos ha dado tiempo a colocarlo, que es como el TikTok, en el que puedes colocar dos teléfonos. Pero claro, el ahora ya es un diámetro más reducido que es para hacer vídeos o fotos más próximos. Este también con espejo incorporado para maquillaje, igual para colocar el teléfono y con los tres niveles de luz igualmente. Y el de pinza. Entonces, ya es adecuarte al que más se pueda ir con lo que tú vayas a trabajar y con lo que vayas a realizar. Cualquier pregunta, a través del WhatsApp, ya sabes que te contestamos de forma inmediata y si necesitas, te lo enviamos a tu domicilio de forma rápida y express. Un saludo.